Espero que estén muy bien, estamos que vuelten a un nuevo video En serio, extrañaba mucho ese saludo Muchísima, muchísimo El día de hoy estamos en un juego llamado Marvel Batalla de Superhéroes Que creo que mucha gente ya lo conoce La verdad es que está muy entretenido Me vicio, me envicio No sé cómo se dice correctamente Pero bueno, yo sé que extrañaba la gente Que es escrita hace mucho tiempo Que seguía Marvel Avengers Pues creo que este es un juego para reemplazarlo Obvio no es lo mismo, ningún juego será igual que el Avengers Alliance Pero este, sin duda Este juego me ha gustado mucho Es bastante entretenido Al principio no me llevaba mucho la atención Lo jugaba, me gustaba Pero de unos días para acá ya le he empezado a agarrar cariño Ya me está gustando Y me encantaría traer para esa gente que apenas comienza a jugar Así como sucedió con Marvel Avengers Este es el primer video De hecho le vamos a poner algo nostálgico en el título Pero bueno El primer video de esta cochinada Ya lo he repitido muchas veces Pero bueno En este video es para invitarlos a la gente que Que tiene un celular Un iPhone, lo que tengan Pues a que instalen este juego Y que así como el Avengers Alliance O la gente que apenas está viendo este video Pues que se introduzcan a este juego Es bastante bueno Me gusta poder hacer una comunidad Hay un youtuber por ahí Uno que yo conozco Lleama Sarengo Algo así Este es el único que veo que sube Marvel Y hace muchos directos Entonces este Me gustan sus videos De hecho están bastante buenos Y me gustaría Pues ser algo así Por ejemplo Algo que recordemos era Cuando yo veía Raidbus Y él me inspiró a hacer videos Así como Sarengo Esta vez me invitó A hacer videos de este juego Aparte de que me gusta bastante Y quiero compartirlo con ustedes ¿No? Porque El canal al principio Era de videojuegos Entonces no quisiera dejar Esa esencia A un lado Y los videos Otros De top Si eso Van a seguir ahí Van a seguir Pero pues vamos a meterle ahorita Esto que es este Un videojuego Va a subirlo una vez a la semana Por ahí O no sé A ver que sale Lo que salga Entonces Acaba de terminar Pues yo lo considero PVP Así si quedó Y es ganarte a un luchador De tres estrellas ¿No? Pero no se pudo Y quedamos entre los mejores Del 11 al 30% Nos dieron dos cristales Y Kirlas Y bueno voy a explicar Más o menos Cómo funciona el juego ¿No? Estas son las misiones Esa es la pantalla principal Son las misiones que tienes Aquí no puedo explicarlo Porque son misiones Entonces Pues ahí vas realizando Las misiones Ahí te dice que hacer Te dan premios Y bueno Tenemos varias secciones Como por ejemplo La tienda Que ya saben Pagas dinero Para Tener mejores beneficios Tenemos el almacén Tenemos Donde se guardan Todo lo que tienes Y los luchadores Aquí vas ganando Luchadores Bueno Vas a ganar luchadores Los que salgan En los cristales Que ahorita vamos a Esto es este Pues los luchadores Que yo tengo Los héroes Que he conseguido Van desde una estrella Hasta cinco Tengo varios Muchos de dos De ahí tengo Como tres De tres Cuatro de tres Perdón Y uno de Capitán América Que es hasta ahora El mejor peleador Mientras más estrellas Pues es más fuerte Tu luchador Aquí no es como Bueno si Pasando a misiones Este Bueno aquí Seleccionamos A este Por ejemplo Luke Cage Le damos en mejorar Y vas pasando misiones Y te van dando Estos que son Pues experiencia Con esto como ven Puedes subirlo De nivel Hasta Primero llega A nivel 10 Una vez que llegue Al nivel 10 Te pide Te pide Que lo asciendas Y ya con esto Por ejemplo Esto es lo que te pide Para ascenderlo Al rango 3 Tengo que subirlo Primero al nivel 20 De ahí ascenderlo De rango Desde nivel 1 Hasta el 30 Y así Como por ejemplo Los de Tres estrellas Son Llegan Tienen cuatro rangos Los de dos estrellas Tienen tres rangos Los de dos Tienen dos Y bueno Aparte de esto Pues como ya sabían En el Avengers Los gente que Si hay algún Suscriptor de Avengers Alliance Yo lo trato De pues Tratar de hacer Lo más parecido Que se pueda Para lo que así Entendí yo Tiene sinergias Que tiene con algunos Por ejemplo En el Avengers Te daban más puntitos Haciendo equipos Con algunos Y tenías pues Podría decir Tus pasivas Estas son las pasivas Lo que hacen Tus ataques Y hay uno Que se llama Habilidad singular La cual la desbloquea Sacando personajes repetidos Porque te pueden salir Personajes repetidos ¿No? Yo por ejemplo Aquí Este es el mejor Personaje que tengo De dos estrellas Y bueno Creo que es Lo más básico Que puedo explicar Lo más sencillo No sé si me entienda Ahora vamos A los Crises donde puedes Obtener a tus personajes ¿No? En este caso Yo voy a abrir Crisales de arena Ya ahorita voy a explicar La arena 15 cristales de arena Para este Para ver si puedo Ganarme un Punisher Por ejemplo Existen varios cristales Aquí cristal De los X-Men Cristal premium Cristal gratis Dorado De la arena De la alianza Y el cristal diario Te dan uno diario Es como tu recompensa diaria ¿No? Cada que entras te dan un cristal Ahí te dice Cada uno te puede Por ejemplo Reclamar No aquí no dice Por ejemplo Cristal de la alianza Usa tus créditos de la alianza Para ganar potenciadores Aquí te dice lo que puedes ganar ¿No? En este caso Por ejemplo Jugando Pues la arena El PVP Pues te dan puntitos Y cada dos mil puntos Puedes reclamar un cristal ¿No? Diez cristales Veinte mil puntos Debería haber una oferta O algo así Pero no la hay Cristal dorado Y de estas cositas Que están acá Que se llaman runas Para Que es como si fuera Es la moneda Que vale dinero Pero bueno Tampoco yo No Cada creo que Tres o cuatro horas Te van obsequiando uno Por ejemplo Aquí ya me regalan Que me dan Cosas para curar Mi vida O para revivir A mis personajes Es lo único Que existe ¿No? Como pude Ganar Quedar en un Entre los once El treinta por ciento Vean Pones aquí Y lo giras Ahí están los personajes Que te puedes ganar A veces se repiten A veces no Como ven Aquí tengo Me salió un hombre araña Repetido Por ejemplo Aquí me voy Ahorita que cargue Me voy a decir Que me salió Un personaje duplicado Así que Mira habilidad despertada Y sentido arácnido Creo que O sea Esquiva más rápido Los ataques O algo así Puedes esquivar ataques Ya posteriormente Bueno Jugaré una batalla Espero que el video No sea muy largo Trataré de mostrar Lo más rápido posible Ok ya 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 El que sigue O le puedes dar En abrir cristal Y pues ya Y te da Te da los Que gire ¿No? Aunque La mayoría de veces Siempre son Uuuu No lo puedo creer Otro de tres estrellas Que genial Oh my god Tres estrellas Titania Bueno Es este Otra Vean Aquí me dieron Aquí me dieron Al aplicado Me dieron Aquí Experiencia Para mejorar Mis peleadores Me dieron De estas Aparte Ahorita voy a mostrar Esto Ya que Acá tenemos Los especiales Cristal de conexión Solo está disponible Mediante el calendario De conexión Bueno este Este es un premio Que me dieron Para Por entrar Si entra Entonces hay un calendario Al mes Y una vez al día Te dan un Algo ¿No? En este caso Pues Se supone que me dan Una Se supone que puede ser De tres o cuatro estrellas Supongo que como es el juego Me van a dar una de tres estrellas Ábrete Hace bastante tiempo Haber cristales Y a ver Que onda Ahí está Les dije Una fénix De tres estrellas Bueno no pasa nada Ya tengo dos personajes De tres estrellas Está chido Ya podré pasar Las misiones Este Más sencillo Que con las que tengo De dos Bueno Aquí esquirlas De cristales Les digo Obteniendo esquirlas Por ejemplo Dos mil esquirlas Te dan un cristal Heróico De tres estrellas Y así Va dependiendo ¿No? Heróico de cuatro Puedes sacar personajes De cuatro Tres estrellas El premium Que de cualquiera Pero la mayoría De veces te dan De dos Y uno de estos Que consigues Quince mil Pero te ganas Un personaje De cinco estrellas Seguro Esenciales Pues depende ¿No? Ok Bueno Acá vamos a ver Nuestros luchadores Ahorita Para ver A cual podemos mejorar Con lo que nos Han dado Vamos a A ver Que más tenemos ¿Qué más tenemos? La verdad es que extrañaba Comentar un juego Vean aquí está Fénix Y pícara Que en realidad Es titania Supongo yo Pero no sé Bueno acá tenemos Nuestro almacén Que tengo de estos Hizos que Que este Vean por ejemplo Aquí en este caso Como tenemos Nuestra Gamora Puedo mejorar A Fénix Con estos Vean La puedo subir Hasta nivel Siete ¿No? Pero no la vamos a subir Ahí la vamos a dejar Quiero mejorar Por ahora Solo a Gamora Y a unos cuantos ¿No? Primero mejorar A unos cuantos Al máximo Que voy a usar Para misiones Y ya posteriormente Ir subiendo a otros ¿No? Por ejemplo Quiero subir a Gamora A Wolverine Que ya lo tengo al máximo Quiero subir a Gamora A Coloso Y a Capitán América ¿No? Porque si no Sería gastar experiencia En todos Y creo que Creo que para Solamente para Para PVP Funciona ¿No? Me hace más sencillo Pero por ahora Yo lo quiero Quiero Me estoy enfocando Más en misiones Ahora sigamos Al Tenemos lo que hay Hay super misiones Hay misiones normales Que es la historia Y está el Yo considero el PVP Bueno vamos al Versus Para explicar más o menos Cómo está esto Por ejemplo Aquí metes a tus luchadores Por ejemplo Aquí está Lucha Aquí hay para dos estrellas Aquí hay para ganarte Un cable de tres estrellas Con puro luchadores de dos Acá una X23 Con puro luchadores de dos Acá un cable Con luchadores de tres y cuatro Y una X23 Con luchadores de tres y cuatro Estos dos te dan Si ganas en los primeros lugares Te dan al héroe De cuatro estrellas Y acá al héroe De cuatro estrellas Pero bueno Ya será en otro video Vamos ahora sí A abrir los cristales Y de ahí a jugar una pelea Vamos a comprar un montón De cristales de la arena Para que vean ustedes Más o menos Quería compartir A ver si me sale un Punisher Porque es muy difícil Así que Llevamos veinte Y Vamos a darle para atrás Nos quedan otros Veinte ¿No? Ok Podemos abrir veinte cristales Vamos a abrir unos cinco Nada más Vean Ahí gira Están las runas Está oro Está la experiencia Y un Punisher Que nunca apareció Bueno vean Lo más básico aquí Es que te den oro Entonces creo que Es lo que más se va a ver Vean Ahí Abrimos otro Y vamos a abrir Solamente les digo cinco Para de ahí Vamos a darle A abrir los demás Cristales solitos ahí Que tal si por ahí Aparece el Punisher La energía es buena Pero bueno Ahí está el Punisher De tres estrellas Lamentablemente no salió Otros tres mil de oro Que Que no creo que sea No es tan bueno Porque el oro Lo consigue O sea El oro lo consigue rápido Al menos ahorita No me hace falta Pero tal vez Para Posteriormente Si me haga falta Vean Las runas Y oro Todo es oro ¿No? Más oro O bueno Ya van Seis y cinco Once Y vamos a ver Ya es la última Que abro Ya me aburrí ¿No? Vamos a Para poder mostrar Una pequeña batalla Unas Ahí está el Punisher De cuatro Nuevamente Así que bueno A ver A ver Vamos a abrir Ya todos los cristales A ver si me viene Un Punisher A ver Que tenemos Vean Cincuenta y tres mil De oro Cuarenta y cinco Runas Y Un ISO De trece De quinientos De experiencia Dos Ciento cinco Runas Y sesenta y seis Mil de oro ¿No? Vean Ya tenemos Muchas runas Así que vamos A volver Por ahora Y vamos A Dale Vamos a mostrar Una pequeña batalla Me salieron Muchas runas Si quiero comprar Por ahí algo Pero ya será En muchos videos Quiero mostrar Muchas muchas cosas Pero creo que esta es Una pequeña introducción Al juego Así como lo hice Alguna vez En Avengers Aliens Y de ahí me volví Bastante bueno Bueno me consideraba yo No tan No El mejor jugador Pero si bueno Para dar consejos Con el Por ejemplo Aquí vas avanzando Como el mapita No como Ahí es Y tienes que repetir La misión Para completar Al cien por ciento La misión Porque no te puedes Regresar La que esta Parpadeando Son Líneas Osea son Caminos que no he recorrido Y los que ya estan Este Así como Marcaditos mas azules Son los que ya recorrí Entonces en este caso Vamos aca Te va a costar Energía Este Bueno ahí me emboscaron Ahí esos son Personajes aleatorios Te va a costar Energía avanzar Y ya después Llegas a un jefe Lo derrotas Y misión completada Por ejemplo Aquí mi capitán america Mil cincuenta y cinco Contra su Luke H Cuatrocientos ochenta Bueno la computadora No Entramos a la pelea Y pues Son básicos los controles Hacia atrás Bueno Hacia atrás Si dejas apretado En el lado izquierdo Es defensa Bueno y ahí te dan el tutorial Al inicio del juego No Eso lo mostré Una pequeña Pues jueguen Aparte de los tops Y dar información De personajes de Marvel Creo que complementa Ahí al canal Exatamente Pues El contenido de Marvel ya Y este juego pues Creo que lo complementa bien También me Hay un juego que se llama Marvel Future Fight Que muchos dicen que es mejor Pero no creo Si me pongo a jugar los dos Este Obviamente Va a ser imposible Va a ser imposible Avanzar en alguno ¿No? Porque O sea no tendría tiempo De nada Ya no subiría videos De De información De De cómics Ni de nada Entonces pues solamente Con uno Creo que este Hay muchas cosas Que este No hay gran ciencia Para jugar No hay gran ciencia Como ven Este Ahí ya lo matamos No hay gran ciencia Para avanzar Para volverte un buen jugador Solamente el principio De dificultad Pero posteriormente Como ven ahorita Ya tengo varios personajes Tres estrellas Y pues nada Creo que eso es todo amigos Me despido Somos SangreGamer No olvides de darle like Y compartirlo con tus amigos Nos vemos hasta la próxima Y muchas gracias por su apoyo Chao Ahí dale like Si quieres que suba Si te gusta Y tú también Descárgatelo Y me pasas tu nombre de usuario Por un mensaje ahí en Facebook Creo que se pueden agregar amigos No se bien todavía Así que chao ¡Gracias!